Francisco Valverde, coordinador del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad en la Universidad Iberoamericana. Existe un cuestionamiento sobre algunas acciones del gobierno que está tomando en cuenta el retiro de algunos puentes elevados para peatones. Esto tiene que ver con la transformación de nuestra ciudad de aquel modelo de ciudad velocidad-distancia a una ciudad en donde se pacifique el tráfico de los vehículos para dar mayor seguridad al conjunto de actores que estamos en el espacio público. Esto es los peatones, los ciclistas, las personas que tienen alguna dificultad en la movilidad o de procesos de apropiación del espacio público en donde se va a enriquecer la vida de la ciudad a partir de, digamos, el calmar el tráfico, la velocidad. Ese modelo lo que pretendía era quitar todos los obstáculos para que los vehículos se desplazaran a mayor velocidad y recorrieran en la mayor cantidad de distancia. Sin embargo, hemos encontrado que la velocidad promedio en nuestra ciudad es de 17 a 20 kilómetros por hora. Entonces, viajar rápido lo único que ha traído es más accidentes, algunos mortales, llegando a ser hasta la séptima causa de muerte en nuestro país por los accidentes. Con esta medida lo que se pretende es que justamente quienes habitamos en la ciudad pues tengamos una mayor certeza y mayor seguridad en el hecho de caminar por nuestra ciudad de una manera más segura.